Anios y yo chingus como esta el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreado con mi la shiro de shiro no yume desde la montaña todavia oiga que barbara que bruta esta el frio aca la elsa se queda bruta a doña bruta se le ocurrio ir ayer al otro pueblo como salio el sol pues la chica se sintio en la playa y se fue con pura playerita y mira ahorita traigo el ardor de garganta oigan pues el dia de hoy les traigo una chisma despues de cuanto tiempo que nos ausentamos en este en este bello canal en estos dias los videos van a estar siendo un poco mas cortos porque por el tema de la internet ustedes saben que miren yo dueña del satelite no soy el dia de hoy te voy a hablar acerca de lo que esta sucediendo con trechur dos de los integrantes de este grupo decidieron abandonar a YG Entertainment y la agencia dio un comunicado hay un poco de confusión por alla dentro del fandom porque algunos fans pues como que no le entendieron muy bien el comunicado y piensan que uno de los integrantes que se va a dedicar a la produccion que va a seguir sus sueños como productor va a producir para YG Entertainment que todavia tiene un contrato con YG Entertainment y segun por lo que explico YG a traves de su comunicado ambos idols terminaron sus contratos con la agencia por lo cual no pertenecen ni a trechur ni a la YG Entertainment algo esta haciendo mal tu tia YG Entertainment porque se le esta yendo vario talento desde hace vario año el talento de YG Entertainment y grandes talentos ya se les fueron las 21 ya se le fue Lee High ya se le fueron varios actores entonces su cartera de artistas de la YG Entertainment se esta quedando pobre algo esta haciendo tu tia yo no se que esta haciendo por alla mal que se estan huyendo los artistas de por alla ahora otra cosa que yo te queria comentar con todo este anuncio y que he venido observando desde hace vario tiempo atras es que el Kpop esta cambiando muchisimo porque ahora bendito Dios los idols ya abrieron los ojos y ya se dieron cuenta que los que tienen el poder son ellos porque al final de cuentas pues la agencia podra ser la agencia numero uno de las coreas numero uno de la mundo pero si el fandom no esta con la agencia la agencia mira bruta se queda porque acuerdate tu que el fandom esta con los idols porque los idols al final de cuentas terminan siendo la cara de la agencia entonces a donde vaya el idol ahi va a ir el fandom las agencias se estan dando cuenta de eso y los idols sobre todo por eso es que ahora los idols con mayor facilidad si no les gustan las condiciones de la agencia en la que se encuentran o en la que debutan piden terminar su contrato y ahora a diferencia del pasado a diferencia de la primera y de la segunda e incluso de principios de la tercera generacion del Kpop ahorita para los idols hay mayores ventajas a la hora de terminar un contrato porque si no les gusta pues mira platicamos y si no me llegas al precio pues mira nos vamos porque eso justamente es lo que esta pasando con varias agencias que han visto disminuida su cartera de artistas que normalmente esto nada mas pasaba en las agencias pequeñas y aun asi siendo agencias pequeñas en el pasado pues aprovechaban de los idols por eso yo te digo que ahorita los idols ya abrieron los ojos y ya despertaron y ya se dieron cuenta que al final de todo ellos son los que acarrean a los fans los fans estan por ellos por los integrantes de un grupo y si ellos deciden no renovar o cambiar o terminar su contrato con una agencia el fandom va a respetar esa decision que ellos tomen porque nos hemos dado cuenta que las agencias de Kpop pues no son una perita en dulce que tus tías son muy perritas por allá y que les quieren hacer las gatadas a los grandes idols entonces el día de ayer 8 de la noviembre YG anunció a través de un comunicado que dio a conocer dentro de sus redes sociales y dentro de las redes sociales de Treasure que dos de los integrantes ya no iban a formar parte del grupo que son Ban Yedan y Mashijo que de hecho el tema de estos dos integrantes no es nuevo porque estos dos integrantes pusieron una pausa a sus carreras desde inicios de este año nos enteramos que Mashijo se iba a tomar un descanso de las actividades del grupo y de sus actividades como idol porque se iba a centrar en su recuperación porque tenía problemas de salud y luego nos enteramos que Ban Yedan también se iba a tomar un tiempo de las actividades de Treasure porque quería centrar sus actividades y quería centrar su preparación en su carrera como productor que de hecho el tema de Ban Yedan es el tema que más ha acaparado la atención dentro de los internautas dentro del fandom de Treasure porque pues Ban Yedan ya tiene un largo historial dentro del K-Pop fue aprendiz de YG Entertainment por casi 10 años porque el talento de Ban Yedan fue descubierto por allá del año 2012 cuando participó en la segunda temporada de K-Pop Star en la cual quedó en segundo lugar no fue el ganador porque los ganadores de la segunda temporada de ese programa de competencia musical fueron los ACMU que firmaron con la YG Entertainment si algo sabemos de YG Entertainment es la deficiencia que tiene a la hora de promocionar a sus grupos no es la primera vez Blackpink no es el único grupo que ha tenido problemas de promoción no nada más Treasure no nada más los Icon no nada más los Weiner no nada más las 21 no nada más los Big Bang no toda la cartera de artistas de la YG Entertainment tiene problemas a la hora de gestionarse tiene problemas a la hora de realizar promociones que si es más evidente en los grupos femeninos porque hemos visto como esta desventaja que hay entre los grupos femeninos de la agencia y los grupos masculinos eso tampoco lo vamos a negar eso claro está más claro que el agua no puede estar pero el tema aquí es toda esta situación que se genera alrededor de decidir las promociones las actividades tiene que pasar muchísimo tiempo para poder ver promociones y parece ser que la única que no se da cuenta de todo este problema que hay detrás de las promociones de sus idols es la bruta de la YG parece que la señora no se da cuenta está muy cegada de qué sirve que tenemos ahora dos hijos allá en la dirección de la agencia pero de los dos no se hace ninguno están dejando ir al talento porque Van Jedam es un muy buen productor es un muy buen compositor de música y por eso desde el momento en el que Van Jedam fue descubierto es que él mostró su interés y dejó muy claro el interés de producir su música de agarrar esta carrera como productor ya después de ahí pues la YG lo iba a meter a un programa que luego ya no lo metió que luego nada más iba a ser invitado luego de que a Box Treasure luego se informó que él iba a ser uno de los integrantes porque la situación de Van Jedam en Treasure es un poco distinta porque Van Jedam viene desde antes del proyecto de Treasure viene desde K-Pop Star cuando Van Jedam queda en el segundo lugar de K-Pop Star tuvo la oportunidad de ser fichado por YG que lo metió ay es que ese es el error de la bruta de la YG porque en vez de haber sacado un álbum en chinga viendo la popularidad que tenía Van Jedam y dejarlo tomar su rumbo como artista dejarlo tomar su rumbo como compositor como escritor como productor no tu tía que lo mete al cajón de los aprendices y entonces ay que lo voy a meter a un grupo que el grupo va a debutar el próximo año y pues debutó hasta hace dos años cuanto tiempo tuvieron a Van Jedam en un cajón que si lanzó una canción que de hecho a esa canción en solitario le fue muy bien porque logró llegar a las listas de Billboard y fue el primer aprendiz de ese año el primer artista novato de ese año en lograr tener una canción dentro de los primeros lugares de Billboard y luego además dentro de las primeras posiciones de las listas musicales de allá de Corea del Sur por eso eso es lo que mucha parte del fandom está señalándole a YGTM que tiene que mejorar las estrategias de promocionar a sus artistas porque una vez más se ve reflejado en el caso de Van Jedam todas las dificultades que hay dentro de la agencia para que los los idols para que los artistas que están dentro de la agencia se puedan desarrollar como eso como artistas YGTM se ha caracterizado por ser una empresa que no únicamente compra conceptos porque dentro del fandom del K-Pop sabemos que YG Entertainment tiene esta característica que no se basa en el físico ni tampoco se basa únicamente en que pueda cantar o en que se vea bonito en el escenario o que se pueda bailar no sino que YG Entertainment se centra en el talento y hemos visto que a lo largo de toda la historia de la agencia ha habido grandes compositores ha habido grandes productores que la agencia termina desaprovechando el caso más notable es el de Ciel luego tenemos a G-Dragon que si bien G-Dragon ha sido un caso diferente dentro de la agencia en los últimos años hemos visto que la agencia no ha aprovechado el talento de GD no ha aprovechado el talento de los compositores que tiene dentro de Icon dentro de Weiner dentro de Blackpink a diferencia de otras agencias que le dan total libertad creativa a sus idols o que por lo menos si los dejan que se desarrollen en esa área y es que te menciono todo esto porque el centro de la discusión de la salida de Mashijo y de Banje Dam se está centrando en por qué la agencia no dejó que Banje Dam se desarrollara como el productor dentro de la agencia produciendo música para Treasure al mismo tiempo que promocionaba con Treasure no que YG Entertainment únicamente lo limitó a ser un integrante de un grupo de idols que se encargan de formar un fandom cuando bien Banje Dam pudo debutar antes como solista crear su propia música y luego ser integrado a la agrupación producir la música del grupo en el que están promocionando permítanme tengo una llamada es YG Entertainment pues bueno eso fue lo que lo que ha pasado ayer 8 de noviembre te contaba yo que YG Entertainment a través de un comunicado pues informó que a partir de ese momento Treasure va a estar promocionando como un grupo únicamente de 10 miembros porque dos de los miembros que son Banje Dam y Mashijo llegaron a un acuerdo con la agencia para terminar sus contratos con YG Entertainment no únicamente los contratos con Treasure o sea ya no forman parte de Treasure y tampoco forman parte de la agencia porque llegaron a un acuerdo según tu tía YG ahora imagínate tú hay que ver qué tipo de acuerdo porque mira así de que muy fácil los dejaron ir no creo que de hecho todo esto ya lo intuía el fandom desde que se anunció que estos dos integrantes iban a poner pausas a sus actividades pues bueno eso fue lo que dijo la agencia el fandom de Treasure está muy contento porque por un lado Mashijo según lo que dijo la agencia y según lo que se sabe públicamente dentro del fandom es que se va a centrar en su recuperación física en la recuperación de su salud lo cual es bueno y Bangerdam se va a centrar en lo que le gusta en la producción de la música para la agencia o para cualquier artista o para él seguramente más adelante vamos a tener conocimiento vamos a saber qué va a ser de su carrera artística de ambos idols el fandom está bastante contento obviamente pues se nos fue hermana Bangerdam yo sí me quedé como tomando nuevamente como esta parte de que el K-pop está cambiando me da mucho gusto eso porque por mucho tiempo las agencias se sintieron con el poder de ellos hacer y deshacer la carrera de un idol en el momento en el que quisieran ya ven lo que pasó mira yo soy muy fan de la SMTTM de la tía Alison Man la adoro la quiero es de mis agencias favoritas pero perra es y para perra perra y media porque ya ves que con los integrantes de Super Junior con los integrantes de Shingua con los integrantes de TVXQ como se portó tu tía y mira por eso es que le va como le va a la señora el karma le dio vuelta y por eso ahorita se tiene arrastrando porque la señora se creía la inalcanzable la SM se creía pero la reina del avispero la reina del panal y llegó otra más lista y mira le quitó la corona y ahorita es la que más dinero genera pero al rato llega otra más lista que ella y le quita la corona así es la industria de la música nada está asegurado por eso te digo que tu tía SM Entertainment es el ejemplo claro de que las agencias se sentían con el poder de manipular y de hacer y deshacer con los idols a cualquier chico rato pero ahora los idols están dando cuenta que los que verdaderamente tienen el poder son ellos y el fandom porque si el fandom no apoya pues nada más no pasa nada nada más la agencia no vende y para muestra lo que sucedió con SM Entertainment y lo que sucedió con YG Entertainment el año pasado que dejaron de ser de las agencias de primera línea que dejaron de ser de las agencias que más dinero recibían en ganancias porque el verdadero valor del K-Pop no está en las agencias está en el fandom que es el que mueve toda la industria por eso es que el K-Pop ahorita es un fenómeno musical enorme porque está lleno de gente el fandom del K-Pop es uno de los fandom más grandes a nivel mundial y eso hasta el gobierno de Corea lo sabe por eso es que tu tía no suelta tan fácilmente a los BTS por eso es que el gobierno de Corea le inyecta capital a toda la cultura del Hallyu a toda la cultura del K-Pop como te puedo yo decir se me fue la palabra la tenía yo acá se ha convertido en un producto cultural que Corea del Sur vende hacia el extranjero porque sabe que el fandom compra porque el fandom del K-Pop como tanto tiempo estuvimos en el oscurantismo escondidas por allá porque nos hacían bien feo ahorita nos dan rienda suelta de que el K-Pop está sonando por todos lados y entonces eso es una ventaja para el mercado económico a mi me da mucho gusto que los idols y las agencias porque si hay que también reconocerle que las agencias están dando el bracito a torcer para que se generen todos estos cambios el hecho de que Ban Yedan y Mashijo hayan podido llegar a un acuerdo que bueno ya los términos del acuerdo sabrá como están pero que hayan podido llegar a un acuerdo sin tanto pedo sin tanta situación sin tener que llegar a juicios a la corte coreana porque eso ha pasado y a veces el caso de los integrantes chinos de EXO que decidieron ya no seguir dentro de SMTM durante un buen tiempo Luan Tao no pudieron promocionar y durante un tiempo al acuerdo en el que llegaron tuvieron que pagar regalías a SMTM lo que sucedió con Jessica que si bien se salió de Girls' Generation se salió de SMTM y que no hubo un pedo legal en el tema de Jessica pero tampoco fue fácil tampoco fue fácil rescindir su contrato y no digo que en el caso de Ban Yedan y Mashijo haya sido fácil porque no conocemos toda la situación detrás pero por lo menos van a poder continuar con sus carreras no hay una no hay alguien poderoso detrás de ellos poniéndole el pie para que no puedan triunfar que fue lo que pasó con los grupos de la primera generación de K-pop y no solamente de SMTM vemos lo que pasó con WS501 que también fue un caso así que hubieron muchos grupos de la segunda y de la primera generación que pues sus agencias se encargaron de ponerles el pie porque ya no quisieron tener un contrato con ellos el caso de las Tiara entonces hay muchas tenemos mucho pasado por revisitar y por eso es que al ver esto yo si me emociono porque digo el K-pop si está cambiando tal vez los que apenas iniciaron en el K-pop y dicen no es que las condiciones del K-pop son nefastas y que las agencias son las peores porque no los promocionan mi amor no estuviste en la segunda generación era peor si ahorita te quejas de esto no hombre si hubieras estado en la primera generación te agarra chorro si me ves muy abrigada es porque te quiero enseñar te digo que el frío está es pura niebla y tú ves que está lloviendo pero es agua así como con o sea lluvia frita pues ya viste ahí está el gatito creo que te traía yo toda desenfocada ¿verdad? el otro día les grabé un vlog de que me puse a cortar la hierba luego se los edito y los subo a mi canal de viajes pero mira no hombre pero esto es ¿qué te digo yo? neblina en la montaña que bárbara la deportista se cree ya vámonos para allá esta neblina está peor que la de masacre en Texas oye y pues nada hasta aquí vamos a dejar este video el día de hoy espero que te haya gustado este gran chisme de la YG y ya sabes mira aquí por coraje para la YG no paramos por amor también pero es que si da un chingo de coraje que todos sus artistas y que todo el talento de la agencia se esté yendo porque la YG es única y diferente porque es la agencia que nos nos acostumbra a presentarnos otra propuesta musical distinta a lo que se está haciendo en todo el K-Pop y entonces ay mira hasta el hasta el aire se me da del coraje no hombre hay que te digo ay que belleza estar aquí en la montaña oye yo quisiera mostrarte es que yo quisiera tener un lente de la cama poderosísimo que te mostrara toda la belleza que hay acá pero pues no se puede porque mi lente es de ese baratito tienen que ver los videos ya me voy a poner al corriente con los videos se los prometo de hecho ya tengo mi rinconcito ahí donde estaba yo grabando donde inicié a grabar es mi rinconcito donde voy a estar grabando editando y tengo una vista espectacular que ahorita no se ve por la neblina pero está fantástica de impacto no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción y pues nada miren nada más para que les de envidia mi tía está haciendo tamales como bonus ahí van se van a hacer de salsita verde y se van a hacer unos de frijol soporten panzonas y sill Stephanie y y y you ya y y ¡Gracias!